Gracias, Carles, gracias a la Universidad por invitarme, gracias a vosotros por estar. Voy a dejar tiempo para preguntas, pero voy a intentar explicar un poco el libro y más bien un poco la manera de hacerlo. Por ejemplo, llegué aquí, bueno, a Madrid en el 2010 con una cierta idea de qué temas me iba a encontrar. Venía de Hong Kong, había perdido bastante la pista de lo que estaba pasando, pero empecé a leer y prepararme para este trabajo y tenía claro que uno de mis temas iba a ser el tema del posible final de ETA. Yo tenía muy claro que el gran tema separatista era el tema vasco y que a lo mejor me iba a tocar el momento tan importante del final de ETA y la vuelta a una cierta normalidad perdida desde hace décadas en el País Vasco. Y el cómo y qué implicaciones iba a tener eso. Y yo tenía el tema catalán, como sabía obviamente que Cataluña tenía su propia cultura y había tenido siempre su propia política, pero lo tenía como una relación más o menos bastante pragmática donde cada vez que había un gobierno en la Moncloa se necesitaba un apoyo desde Cataluña y no siempre era tan fácil, pero al final se hacía algo y no tenía ninguna constancia de realmente de un conflicto. Y a los muy pocos meses me di cuenta primero que había llegado en un momento espectacular, que no me esperaba. Yo no veía España como un tema de noticias internacionales, más bien de oportunidades de hacer entrevistas interesantes, de hacer artículos de sociedad, a lo mejor más de cultura, de deporte, de otras cosas. Entonces, me tenía ganas de hacer eso y me encontré con algo muy distinto, con una crisis económica que empezó al mes de mi llegada. Yo llegué en abril, en mayo se hicieron los primeros recortes del gobierno Zapatero, se hizo el rescate de Grecia. Se hizo también, la primera noticia que escribí fue la de la destitución del juez Garzón, que creo que tiene algo que ver con el tema actual. Me di cuenta que la problemática de la justicia no era un tema banal y que había aquí, el único juez que yo conocía de España era el juez Garzón, por su papel más bien en temas como Pinochet. Entonces, me sorprendió mucho encontrarme con ese tema. Y, obviamente, me sorprendió a los pocos meses eso de la sentencia del estatuto, porque primero empecé a buscar un poco y no había noticias sobre el estatuto, porque era un tema tan antiguo, de ya cuatro años, que no estaba, salió como un poco de la nada. Y, como suele pasar en la prensa española, te explican algo sin explicarte el fondo, es como si lo sabes todo. Entonces, yo empecé a leer el estatuto y dije, pero no entiendo por qué eso llega a la portada, de qué estamos hablando. Pero, bueno, me di cuenta que había eso y, obviamente, ha sido uno de los capítulos que ha crecido. Luego, a partir del 2012, me encontré, no por casualidad, pero me empezaron a escribirme y a contactarme gente de Cataluña diciendo, mira, tienes que meterte mucho más en lo que está ocurriendo aquí, porque estás en Madrid, pero aquí van a pasar cosas. Me encontré con la diada del 2012, del 11 de septiembre de 2012, como mucho, yo creo, muy sorprendido por el tamaño, que no tenía constancia. Y yo me acuerdo, y lo cuento en el libro, que llamé a mi jefe para decir, mira, no sé cuántas personas hay aquí, pero eso no es una pequeña reunión de unos fanáticos. No, es una movilización impresionante, tan impresionante que a la media hora de esta llamada quería volver a llamarle y era imposible, porque se había perdido la cobertura del móvil y se había colapsado la red. En fin. Y luego, todo lo que sabemos, todo lo que ha ocurrido. En el 2015, me escribió una editorial inglesa, a raíz, yo creo, del referéndum de Escocia, diciendo, tenemos interés en un libro sobre Cataluña. Yo dije, sobre Cataluña, sí que me interesa, hemos leído cosas que has escrito sobre Cataluña, y te interesa hacer un libro sobre Cataluña. Y yo primero dije, mira, sí, pero yo, si podría ser, me gustaría hacer un libro, a lo mejor, donde hay una parte sobre Cataluña, porque hay muchos acontecimientos importantes que han ocurrido, ha ocurrido Podemos, ha ocurrido la abdicación del rey. Yo veo más bien un libro donde Cataluña tiene, a lo mejor, una gran parte, dos o tres capítulos, pero no, me dijeron, no, no, lo nuestro es realmente, para entender Cataluña, porque es un mercado que es para conquistar, porque no tenemos constancia de muchos libros extranjeros sobre Cataluña, es lo que queremos hacer. Entonces, bueno. Y luego llegó el tema de, y eso es muy normal en la prensa anglosajona, es el titular no lo pone el autor, ni el periodista en general, ni el escritor. Entonces empezamos con, me dijeron, ¿cómo se va a llamar el libro? Y yo estaba como, a ver, primero me gustaría trabajarlo un poco. Dijeron, no, pero ya hemos pensado en algo. Y al final llegaron a decirme, mira, se va a llamar The Struggle, nos parece bien The Struggle fue Cataluña, la lucha por Cataluña. Y yo me acuerdo de decir, pero mira, eso es un poco, es un poco bélico, es que estamos en el 2015, dije, es un poco fuerte lo de la lucha. Dijeron, no, pero suena bien y al final es un tema de lucha y lucha puede ser lucha política. Dije, bueno, ok, vale. Y ahora lo veo como blando. Ahora lo veo blando. Es decir, la velocidad del tema ha sido tal que hoy digo, pues no, obviamente es una lucha por Cataluña, es totalmente correcto, si no más. Entonces, luego el libro, la diferencia, para mí fue un ejercicio interesante, la diferencia entre hacer un libro y escribir un artículo es enorme. Y primero hay una cosa de los tiempos. No sirve hacer un libro de este tipo pensando en lo que está ocurriendo en el momento de hacerlo. Tiene que tener una dimensión más allá, porque si no, nadie lo va a leer. Entonces, todo lo que vas a preguntar, no sirve preguntar a Artur Mas o a no sé quién, ¿qué va a pasar en diciembre del 2015? Tienes que hacer otros tipos de preguntas que te permiten sacar mucho más material y distinto. Eso es la primera cosa. Entonces, el libro es un libro que no habla, que hice pensando, yo no voy a hablar de lo que está ocurriendo ahora, entre 2015 y 2017, voy a intentar hacer otro tipo de trabajo. Y a partir de eso, también la ventaja es que en el artículo, si tienes una persona enfrente y durante una hora, más o menos intentas buscar una noticia. Si al final sales de la entrevista y esa persona no te ha contado nada que puede ser noticia, va a ser bastante complicado ponerlo en tu artículo. Un libro es casi al revés. Y yo quité todo el tema de noticias e intenté buscar preguntas que a lo mejor podrían ser preguntas que esta persona no recibe justamente todos los días. Y dije, mira, yo no voy a explicar a los catalanes qué es Cataluña, eso es absurdo, ni a los españoles qué es España, pero puedo utilizar la semi-ignorancia como una ventaja y decir, mira, yo me presento como alguien trabajando en medios anglosajones de un país como Suiza, que por casualidad tiene 7,5 millones de habitantes. Entonces, puede entender lo que es tener un Estado de este tamaño, pero que tiene muchísima convivencia a un nivel mucho más complicado que lo de Cataluña. Tenemos religiones distintas, tenemos cuatro idiomas, es decir, hay muchas cosas. Entonces, yo creo que puedo entender ambas partes para empezar. Pero también puedo hacer este tipo de preguntas que son, yo diría, preguntas más de fondo que a veces cuestan mucho contestar. Y voy a dar dos ejemplos que he hecho a casi todas las personas. Porque al final lo que me ha interesado es por qué en un tiempo de paz, de democracia en Europa, de Unión Europea, hay una parte de una población con ganas de tener más identidad propia. ¿Por qué? ¿De dónde surge eso? Eso más o menos era la pregunta que quería mirar. Y a todos niveles, no es un libro de política, ni mucho menos. Lo puedes abrir en cualquier parte, tienes capítulos sobre cualquier aspecto, desde gastronomía hasta fútbol. Fútbol, en fin. Entonces, dos de las preguntas que he hecho a casi todas esas personas han sido ¿en qué momento has pensado por primera vez, o te acuerdas pensar, en tu identidad? ¿En términos de nacionalidad o de comunidad? ¿En qué momento en tu vida? Eso es una pregunta que a muchas personas les resulta muy complicado contestar. Y a veces, en la respuesta, encuentras que hay muchos caminos que llevan a Damascus. Hay gente que ha pasado por muchas etapas, como nos ha pasado a todos. Igual que hoy en la política, yo tenía antes, cuando yo estudiaba, yo tenía fotos de políticos. Yo tenía una foto de Javier Solana en una protesta contra las bases militares. Con gente fumándose poros en frente de una base en España. Se hizo secretario general de la OTAN. Es un camino bastante curioso. Pero hay mucha gente que ha habido eso. Y haciendo esa pregunta, me he dado cuenta que también en esos temas hay gente que ha... Y a veces son matices. Por ejemplo, me acuerdo, y es uno de los ejemplos, me acuerdo hablar con un periodista catalán que se llama Bru Rovira, que a lo mejor algunos aquí conocen. Y él me contaba... Mira, cuando yo estudiaba en la escuela, me molestaba mucho que mi nombre no era Bru, era Bruno. Y siempre estaba como peleando por ese tema de que soy Bru y no Bruno. Entonces el maestro decía Bruno, yo, Bru, Bruno, Bru. Y cuando llegó al final la democracia, y tú, él me contó, tuve la oportunidad de cambiar mis papeles, mis documentos, ya pasaba de este tema. Era como... Era un tema de mi adolescencia. Y yo le dije, pues es curioso, porque a mí, con mi nombre me ha pasado algo parecido, que es que mi nombre lleva dos puntos en la E, y cuando empecé a trabajar en medios anglosajones, poner los dos puntos resultaba una pesadilla, porque siempre salía fatal. Salía con los puntos en la A o entre la A y la E. Entonces al final dije, bueno, es que prefiero que lo demás sea correcto y quitarme el tema de los puntos. Entonces nos ha pasado a muchos. La segunda pregunta que he hecho a, yo diría, a la gente separatista, siempre, a casi todos, ha sido, pero no solamente a los separatistas, a todos. En una república catalana, ¿qué en tu vida diaria va a cambiar? Dame un ejemplo de algo en tu vida. Entonces, esa pregunta resulta muy complicada, muy complicada contestar. ¿Por qué? Porque la gente empieza a decir, pues, que mis impuestos lo van a gestionar desde la Generalitat. Digo, no, no, yo te pregunto, tú te levantas por la mañana, vas a la Pompeu Fabra, haces las clases, ¿qué en este día normal tuyo puede cambiar? Y al final, este tipo de preguntas son, yo creo, muy interesantes, pocas comunes y resultan muy complicadas y dicen mucho sobre el tema. Y a mí me han dicho mucho sobre la parte emocional de todo eso. que hay parte del tema que no se puede explicar de ninguna manera racional, que lo hace, entonces, mucho más complicado, no solamente para alguien de fuera, pero para cualquier persona. Entonces, por ejemplo, acabamos de hablar que tendré dignidad, y yo digo, dignidad, sí, en mi vida diaria tendré dignidad. Y digo, ah, pues, ¿y qué es eso? ¿Cómo es? O llegas a tener gente que busca ejemplos y al final son ejemplos tan concretos que ellos mismos al final se dan cuenta que no funciona del todo. Y dicen, voy a tener mi pasaporte en Cacalán. Yo digo, ah, muy bien. Entonces, en el momento que vas a ir al Prat y vas a enseñar el pasaporte, te va a subir el placer del viaje. ¿No? Y no lo digo como tomadura de pelo, lo digo en serio para ver, y ellos dicen, pues, no, pero sí, que no, sí. Entonces, eso me ha parecido muy interesante observar a lo largo de ese libro. Y es un libro donde también yo quería hablar con gente muy distinta. He buscado hablar con gente de todo tipo que al final, cuando ahora se habla de esa voz silenciosa, yo discrepo de cierto modo, porque yo digo, para mí la voz silenciosa de este tema no es la gente, se entiende la voz silenciosa, la mayoría silenciosa, como la parte de la gente que está en favor de mantener la unión. Para mí, la voz silenciosa real es la gente que está, que desde hace tiempo está harta de los políticos, de toda la política, que está ahora arrastrada en este tema y que realmente no tiene ni interés en el tema, ni lo ha tenido, y si algo ha tenido es un rechazo profundo desde, a lo mejor desde el principio de la crisis, a todo lo que es político. Y da igual el nombre, el color del partido. Y esta gente, para mí, es mucho más la voz silenciosa, porque realmente, si lo miramos bien, la idea que ahora se ha levantado el mando de la Unión es de cierto modo correcta a nivel de visibilidad. Tuvimos, las cifras siempre se discuten, pero vamos a decir, casi un millón de gente en la calle el día 8 de octubre. Tenemos banderas en Madrid, en muchas partes, y en Cataluña, banderas españolas, que no, eso sí, pero la gente en el 2015, en septiembre de 2015, votaron aquí el 77% de la gente, que es una cifra a récord, que a nivel de estudios europeos es de lo más alto. Entonces, cuando ahora nos dicen, tienen que ir a votar, yo digo, pero si van a votar más, vamos a llegar casi a cifras de votaciones en dictaduras, donde si no votas, te matan. Entonces, estamos ya a un nivel muy alto de participación desde hace, por lo menos, un par de años, sino más. Entonces, pero la voz silenciosa que me interesaba es esa gente, o por ejemplo, la gente en Barcelona que dice, mira, es que realmente Barcelona es Barcelona, somos mucho más importante que Cataluña o que España, porque el futuro, mi visión del futuro, es un futuro de ciudades, de redes, es un poco un mensaje que Ada Colau utiliza de vez en cuando, dice, yo en mi negocio o en mi actividad lo que me importa es tener redes que me conectan con Milán, con París, con otras ciudades. Yo no me importa mucho lo que pasa más allá, y lo que me ha importado mucho más en mi vida ha sido el cambio en el ayuntamiento que el cambio en la generalidad, porque yo no soy un tipo que necesita la generalidad, pero sí que necesito permisos para hacer hoteles o necesito saber si la próxima conferencia internacional se va a hacer en Barcelona, y eso depende en mi opinión más del ayuntamiento. Entonces, en este libro lo que he encontrado son muchos matices y muchas cosas que no se permiten, no permiten resumen, pero que se, el resumen que se hace en un artículo, en un artículo siempre se hace un resumen, pero en un momento de polarización todavía más. Esa presentación, primero, de Cataluña contra España, obviamente es falsa por las divisiones que podemos encontrar en Cataluña, pero incluido dentro del tema catalán o dentro del tema español, hay muchos matices, cuando estuve en Madrid y me comentaron que los españoles no están de acuerdo con eso, yo digo, a ver, los españoles, Urcullo no estaba como aplaudiendo por lo que he visto el 155, y parte del tema, del temor al tema catalán es el reconocimiento que esta gran unidad española tiene sus límites, si uno escucha a ciudadanos, ¿por qué no hacemos un referéndum? Porque mañana lo piden los vascos y el día siguiente los gallegos y a ver quién. Entonces, son todas esas cosas que me han parecido importantes destacar y esas dimensiones y cómo se ha formado esa identidad y yo diría una parte muy llamativa ha sido la manera de el ejercicio que se ha hecho de construcción de la identidad a partir de hechos, pero con mucho trabajo para que sea algo bastante novedoso a muchos niveles. Entonces, para tomar un ejemplo, que Cataluña es contra los toros no corresponde a la historia de Cataluña. Esta ciudad era la única ciudad con tres plazas de toros hace un siglo. Es una realidad, pero especialmente por un tema generacional y en eso yo creo la educación es una parte importante, se ha convertido hay hechos modernos que se entienden en un contexto muy cambiado si uno mira su historia y yo diría que cuáles son las las debilidades o los grandes problemas y eso luego lo podemos hablar del tema. El primero que veo es la construcción moderna de España que estamos hablando mucho de eso. Al final se hizo una constitución en circunstancias muy complicadas, se hizo bien pero no se logró hacer el del todo bien y el tema territorial no está bien aclarado en la constitución y es una parte que llega después todo lo que es la construcción territorial no llega a partir del 81 con muchas reformas incluido la reforma del estatut que acabó con la sentencia del 2010 y eso es muy problemático descentralizar el país sin poner un marco claro legal lleva a muchos problemas. Luego lo que se descentralizó no son no son temas cualquiera y el tema de la educación por ejemplo los poderes que se han dado la educación por ejemplo nos da un ejemplo de la enorme complejidad y dificultad que tiene España tiene una ha decidido se ha decidido que la educación corresponde a las autonomías que es una decisión que cambia totalmente el rumbo generacional de un país Francia hizo exactamente lo contrario Francia que era un país en época de la revolución donde la mayoría de gente no hablaba francés finales del 19 llega a ser un país donde el ministro de educación que tiene su estatua en casi todas las ciudades de Francia Jules Ferry dice yo sé que a las 10 de la mañana los lunes todos los alumnos de Francia están haciendo latín y eso es un tema fundamental a la hora de hacerlo pero para complicarlo todavía más a pesar de descentralizar se hacen reformas incluido la última la reforma de Berth desde el centro donde al final es como estar a mitad de camino sin ninguna competencia clara eso es bastante desastroso luego hay una realidad que es que la construcción de España económicamente se hace más desde las zonas periféricas con un centro político fuerte eso conlleva también una tensión permanente que tiene altos y bajos pero que es muy llamativa a la hora de entender lo que está pasando ahora y que en épocas de crisis destaca y yo diría para destacar otro aspecto yo diría el tema político tenemos una generación de políticos en general que son muy muy cortoplacistas que ven el futuro en términos de la próxima elección lo digo por ambos lados por todos los bandos de Europa incluido y hemos perdido el interés mutuo que existía entonces hace 20 años era muy improbable llegar a la Moncloa sin tener el apoyo o victoria en el caso del PSOE en Cataluña ahora y entonces había esta convivencia que llegó a su momento más claro en el 96 con la llegada de Aznar sin mayoría pero con apoyo de Convergencia donde por mucho que no te quiero realmente me corresponde y me sirve trabajar contigo y eso es clave en la política y la pérdida de esa situación y tener ahora a los dos mayores partidos de España en una situación de medio y relevancia en la política catalana ha cambiado totalmente el rumbo porque el interés yo me pregunto hoy cuál es el interés en solucionar el tema porque el interés realmente en términos de votos no está en solucionarlo el interés yo creo es en mantenerlo bajo control eso es casi lo mejor porque haciendo así primero el nacionalismo necesita necesita por definición contrincante y el poder en Madrid necesita un motivo para pedir unión de los otros partidos para pedir unión para tapar evitar otros temas hemos han sacado temas muy gordos últimamente de corrupción de otras cosas que están en la página 8 de los periódicos es así porque hay 5 páginas de Cataluña todos los días entonces que un que un inspector de la policía llega a tener los problemas que ha tenido Villarejo ahora es en otro momento es un tema muy gordo no estoy hablando de de algunos de los temas de los partidos conviene bastante y si lo miramos realmente Rajoy hoy es un presidente más fuerte que hace un año hace un año estaba en sobreviviente de la política después de 10 meses de 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 esclerosis completa política en España entonces si no hay el interés mutuo en solucionar entonces que podemos esperar a nivel de solución y y no no lo sé pero todas esas cosas yo creo explican el cambio y obviamente hay otros temas la crisis y otros pero esas son cosas estructurales que hacen muy complicado encontrar una solución y y yo realmente me pregunto cada día quién busca la solución y y para qué si el tema es mantenerse en el poder y mantener a sus votantes en un sistema muy polarizado donde ya la mayoría de los votantes están claramente identificados es para qué yo creo estamos en una situación donde hoy el el PP podría ofrecer cualquier cosa en Cataluña podría ganar unos miles de votantes pero miles que no le cambia su futuro político como partido estoy hablando de gestos muy grandes y eso eso no es lo normal en política pero es donde hemos llegado a lo mejor lo dejo y preguntas por favor muchas gracias Rafael bien como hemos visto y en sus crónicas que os invito a leer se 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 ve Rafael es un es un periodista que ha tomado como tiene que ser vaya una una distancia muy interesante sobre sobre este sobre este tema y nos brinda algunas algunas reflexiones muy interesantes sobre el conflicto en Cataluña pero como os decía antes podemos hacerle preguntas en este sentido digamos que nos explique cosas del libro concretas o también sobre sobre el oficio que él como ya os he dicho lleva más casi 25 años de oficio y por tanto también nos puede explicar muchas cosas de cómo de cómo se trabaja cuando cuando queráis si queréis yo os voy dando la palabra e intentamos ser breves y así podemos hacer más más de una pregunta ¿quién empieza? Cris yo quería preguntar ¿qué fue el último día que escribiste algo para este libro? ¿cuánto dejaste de escribir para el libro? abril sí finales de abril entonces la lógica solo en cuestión sería lo que ha pasado desde abril hasta hoy no cabe duda que añade mucho combustible a la cuestión de Cataluña lo que ha pasado ¿ha habido alguna presión alguna iniciativa por parte editorial de seguir la historia de no haber esperado un año más de haberlo hecho ¿queda en algún sentido el libro? no la única parte que me arrepiento es en el capítulo donde explico la convivencia que yo veo como es decir como Cataluña ha hecho un ejercicio de integración de gente muy distinta hablo del tema de que por suerte pero digo hasta la hora pongo a la hora de escribir por suerte a pesar de tener la población islámica más grande de toda España no ha tenido ningún atentado terrorista eso eso es un hecho falso hoy obviamente eso es la única cosa donde realmente digo alguien que lo leo y dice pero en abril yo no sabía que iba a pasar el día 17 de agosto el resto realmente para nada ¿por qué? porque primero no he visto yo no sé qué podría escribir ahora estamos todavía en la película a lo mejor aparte del día 22 de diciembre podría hacer algo pero de momento me resulta complicado poner algo porque cualquier cosa que escribo hoy a lo mejor tiene está caducado en un mes entonces para un libro sería muy arriesgado añadir algo a finales de noviembre en este momento tan complicado de caliente y realmente las 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 lo que destaca el libro corresponde a lo que ha ocurrido no no digo en los hechos no veía la declaración de independencia del día 27 de octubre ni nada eso obviamente no pero las explicaciones de por qué se ha se ha fragmentado la sociedad porque eso corresponde solamente son los los grados entonces de momento no yo diría que si hay que hacer un trabajo hay que esperar más para volver a hacerlo y la mayoría del libro el 95% no cambiaría se podría añadir un capítulo y decir las cosas han ido mucho más rápido mucho más allá estuve estuve ahora en Oxford en un encuentro de dos académicos catalanes y lo único que tenían como punto en común era decir dos cosas primero decir que no son muy optimistas sobre el futuro ambos y la segunda parte fue decir que no no tenían no tenían constancia de que las cosas podían ir a esta velocidad pero son más o menos eran los dos puntos pero en el fondo no habían cambiado mucho sus ideas solamente la manera de actuar o la manera de ponerlo en práctica y eso creo que es importante ahora a la hora de pensar qué va a pasar porque yo yo creo que yo me temo que el día 22 no volvemos a la normalidad prometida por por Mariano Rajoy y habrá otra cosa o no o muy parecida pero volver a libros para mí necesita mucho más tiempo también para para analizarlo bien es que hoy es como hemos vuelto a la noticia diaria y ha sido vamos ha sido increíble es como un día uno un bando ha metido la pata al día siguiente ha sido el otro parece que el tema está muerto yo pensaba que el referéndum no iba a ir a ninguna parte luego se convierte en una mini victoria o gran victoria o no sé qué luego pasa eso ha sido muy muy complicado hacer una lectura con un poco más de distancia casi imposible vamos por partes hay muchas preguntas empezamos por delante y vamos hacia atrás quería preguntar ¿cómo hace un corresponsal para que el público de un medio anglosajón no solo entienda sino se interese por lo que está pasando? bueno realmente es bastante complicado porque incluido dentro de España no se entiende lo que está pasando así que pedir mucho a alguien de fuera entender lo que hay dentro ya no se no se entiende pero dicho eso yo creo que hay primero hay interés y segundo hay muchas maneras de ver esta historia entonces es como poner la lupa y acercarse y luego ir más 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 lejos entonces por ejemplo hay una dimensión que es muy europea que podrías decir la pregunta es Europa va hacia más unión o más fragmentación y si te interesa este tema Cataluña es un capítulo muy importante hoy para entender la respuesta como lo decía la editorial le interesaba realmente esta pregunta sabemos sabemos lo que está ocurriendo en nuestra isla pero a ver qué nos dice eso sobre la construcción o fragmentación de Europa entonces eso es una mirada luego hay muchos aspectos del tema que son muy que por razones a lo mejor distintas son muy llamativos para gente de otros lugares yo creo que por ejemplo incluido para darte un ejemplo el tema de las banderas se ha discutido en Estados Unidos de las banderas otros tipos de banderas ha sido uno de los temas claves de los últimos dos años qué bandera puedes utilizar cuando entonces un americano sin entender el tema catalán puede entender todo este tema de qué bandera corresponde o no el tema de nos representa o no la elección de Trump es más o menos una larga discusión sobre si sigue representándonos el poder central desde Washington entonces llama mucho la atención parte del debate catalán que es los de Madrid no nos representan que es el mismo mismo por otros motivos pero mismo discurso que lo que lo que puedes escuchar si vas a San Francisco o o o a muchas otras partes ahora de Estados Unidos entonces todo eso yo creo sirve y al final me llama mucho la atención y luego el conocimiento que tiene la la gente es decir la lo más impactante yo creo del día 1 de octubre el referéndum para mucha gente fuera fue que esa gente conoce a Barcelona y más a Barcelona que a Cataluña seguro como un sitio donde han venido para disfrutar para estar en la playa para relajarse de vacaciones entonces me han llegado muchas cartas de personas diciendo pero yo no es que me sorprende mucho ver esas imágenes de un sitio que para mí ha sido una semana de la más agradable que he tenido en mi es un recuerdo de una semana impresionante y agradable entonces hay muchas conexiones que se han hecho con el tema catalán de manera puntual y luego obviamente como lo sabemos el movimiento independista ha intentado hablar un lenguaje común a nivel de la sociedad occidental hablar del derecho a decidir democracia derechos humanos presos políticos todo eso no digo que su discurso ha sido un discurso objetivo ni mucho menos pero es un es un discurso llamativo de cierto modo entonces yo creo que el tema catalán también yo te diría otra cosa al final es un tema cuando trabajas con tantas noticias tienes que saber que hay un elemento de suerte o de mala suerte a la hora de cuando pasan las cosas entonces es como entre literalmente parte del tema catalán ocurrió literalmente entre dos huracanes entonces de repente tienes como una ventana donde no estamos hablando solamente de los huracanes en Estados Unidos y puede ser que Cataluña tiene más espacio está más en la portada y luego se quita se quita entonces a lo mejor ahora el tema alemán se va a convertir en un tema tan gordo que va a ser el único tema europeo es posible no lo sé veremos en las próximas semanas entonces no es solamente el interés es también si puedes meterte entre otras cosas y llamar la atención y eso no lo puedes controlar del todo gracias Ana quería preguntarle si considera que la prensa ha sido neutral a la hora de abordar el proceso independentista y cuál es la responsabilidad que han tenido los medios en alejarnos o acercarnos a una posible solución en Cataluña a una posible solución si han posicionado y con lo cual han favorecido que el gobierno se sienta respaldado a la hora de aplicar medidas que no favorezcan el acercamiento sino lo que hay ahora o si creen que la prensa ha sido objetiva o que también ha podido incentivar a que los distintos partidos políticos quieran iniciar un diálogo Bueno a ver no yo creo que no a ver yo creo que se ha se ha dividido muchísimo la cobertura mediática pocos medios quedan que pueden pretender estar en el centro es un reflejo de creo de la sociedad pero ha aumentado la dificultad a la hora de 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 entender el problema yo diría en general el diálogo ha desaparecido ha ha costado mucho organizar incluido el encuentro que hice en Oxford entre académicos ha costado hemos llegado a este nivel entonces no solamente de prensa pero sí que me llama mucho la atención hasta qué punto la la prensa se ha posicionado de manera muy fuerte pero no solamente eso que yo siempre tenía la idea de que el medio tiene que hacer una gran diferencia entre su cobertura de noticias y sus páginas de opiniones es decir tienes las páginas donde tienes a periodistas que dicen ha pasado X el señor Junqueras ha hecho X o no sé qué y luego en las en las páginas de opiniones ahí sí que entiendo que un medio puede dar más espacio o menos espacio a opiniones pero tienen que ser opiniones esta frontera se ha quitado y tenemos muchos casos que me preocupa mucho de gente columnistas que se han ido de su sitio porque dicen yo no puedo ya estar hablando en este sitio y hablo de gente que se ha ido de TV3 denunciándolo en el país diciendo me voy del circo del circo catalán y gente que se ha ido del país también es decir ahí es nunca te puedes esperar que no habrá diferencias pero un periódico puede mantener una línea yo diría que mi periódico está en las páginas de opiniones obviamente posicionado contra Trump creo que no sirve mucho discutirlo pero en lo que es la cobertura yo creo que todavía se cubre Trump como cualquier presidente como se debe al final son cosas distintas entonces ahí me temo que eso ha desaparecido y luego eso es en un contexto muy complicado para la prensa española a nivel financiero entonces toca una prensa ya con una independencia editorial bastante tocada por sus estructuras de accionistas y eso entonces eso lo hace peor y realmente veo que a nivel hay una lucha comercial que no es a lo mejor la la lucha que tendría que ocurrir es decir se ha reposicionado la prensa de cierto modo para intentar conseguir un mercado que no tenían y es una pena pero yo diría en general una cosa que he notado que me sorprende que podría ser que me ha sorprendido pero al final no tendría que serlo es yo me me imaginaba que con 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 todo el mundo online con con todas las redes que íbamos a tener mucho más acceso a la información entonces podemos contrastar mucho más las cosas porque antes necesitabas comprar físicamente y pagar dos o tres periódicos para tener una una visión más amplia ahora no no pagas nada y puedes tener 25 40 opiniones pero realmente así es casi al revés es decir que la gente lee entonces no es culpa de los periódicos lee solamente lo que le interesa leer y estaba hablando con uno de esos académicos que me dijo es que con los tweets es insoportable yo me quito a la gente que me manda cosas que no me gustan les borro yo dije pero eso me parece fatal porque al final escuchas solamente a los tuyos todo el tiempo yo no me quito hay una persona que me manda puedo poner cualquier tweet me escribe todo cada vez me escribe pero todavía estás en el país no te has ido cualquier cosa y no me lo he quitado obviamente no me aporta mucho su comentario pero pero no lo he quitado porque algunos de esas personas me interesan y yo sigo yo no respondo no me meto en sus temas pero yo sigo porque a veces hay cosas interesantes incluido cosas que no he notado que para ellos son temas importantísimos eso es la prueba de que el estado español es una máquina para para destrozar Cataluña y es un son temas que se discuten entre ellos entre ellos pero que a mí me interesa saber que que se discuten entre ellos pero mucha gente ya no se dedica a eso entonces es como es raro tenemos más información pero nos metemos mucho más en lo que que nos llama la atención y yo yo noto por ejemplo en en general el tema el tema catalán sufre de una falta de conocimiento enorme enorme igual que siempre pregunto a gente de Madrid que que me dicen que esos son fanáticos que les han comprado que no sé qué digo pero a ver ha sido una vez a una diada pero gente que está muy metido en este tema ah no que va yo no me voy a meter con los locos es que el periodismo es acercarse a un tema para entenderlo eso es fundamental si estás en tu en tu despacho y nunca te acercas ni hablas pues nada y la la política para mí también y ahí lo vemos desde la en a todos niveles de la pirámide es decir ahora se ha se ha se ha valorado la llegada de Mariano Rajoy a a Cataluña hace un par de semanas pero realmente que ha que ha hecho se ha bajado de la Vensans ha subido tres plantas en el hotel Barceló se ha unido con los del PP de Cataluña y ha regresado eso no es acercamiento a la a Cataluña en mi opinión continuamos con tú hace un par de meses en una entrevista decías que pudiste comer con Jutemont pero que Rajoy no te había recibido no sé si crees que hay una diferente manera de tratar a la prensa extranjera por parte de la administración catalana y española y si eso existe crees que incluye en el periodista sí obviamente para seguir lo que he dicho si no te puedes acercar cuesta entender es obvio yo 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 he pedido entrevistas a Mariano Rajoy sin éxito ahora yo entiendo perfectamente la la lógica que hay detrás de eso primero hay que ponerlo en un contexto de qué tipo de gobierno está su interés en la dimensión internacional y luego en este conflicto quién tiene el interés desde el principio el interés de los independentistas ha sido dar noticia internacional sobre eso porque saben que o han tenido la idea de que pueden superar el obstáculo de Madrid llegando directamente a Bruselas donde está ahora Puigdemont pero eso desde el principio y el interés desde Madrid ha sido enterrar bajo tierra este tema por motivos obvios es un tema doméstico de soberanía nacional entonces eso para empezar luego yo diría que que ha cambiado un poco el tema y ha cambiado no en los últimos meses ha cambiado desde hace tiempo es decir al principio yo me acuerdo cuando venía un líder europeo a Madrid no se hablaba de Cataluña luego en un momento dado siempre se hacía una pregunta que en general venía de la televisión española al líder que era siempre la misma señor Cameron señora Merkel usted nos puede confirmar que si una parte de un estado sale del estado no tiene ningún derecho a estar en la Unión Europea y eso hay una una larga lista de gente que ha respondido de manera correcta y dice no si si uno sale tienen que ir detrás en la cola y no sé qué ha sido y y últimamente obviamente se se han dado cuenta de que que con la dimensión internacional por ser Cataluña portada en todos los periódicos en todas las teles del mundo tienen que hacer más y han hecho más y no no el presidente pero el ministro Dastis ha salido en varias entrevistas defendiendo la actuación policial del día uno hemos escuchado han utilizado obviamente la gente que consideran primero habla inglés y habla mejor entonces Méndez de Vigo también ha dado entrevistas algunas y ha cambiado y nos han invitado como corresponsales no a escuchar a Mariano Rajoy pero a escuchar a otros entonces es un cambio pero sigue su sigue su línea y es la la batalla mediática si quieres nunca nunca era entre dos adversarios que querían lo mismo desde los medios el éxito para Marín era que no se hable del tema y el éxito desde desde el gobernador de la Generalitat era que sí que se hable entonces es obvio y no es no es casualidad de que de las primeras acciones del del artículo 155 ha sido quitar todo el aparato de diplocat de las representaciones porque para ellos eso ha sido una espina clavada que hay que hay catalanes hablando en nombre de de un poder catalán desde fuera es un es un tema complicado supongo que para cualquier corresponsal extranjero en materia de trabajo son también los medios de comunicación nacionales locales y los corresponsales estrictamente están en la ciudad de San Madrid una pregunta va a ser en qué medida tienen los corresponsales como el acceso a los medios en lengua catalán del país vasco en qué medida representan su dificultad como fuente de información relacionada con eso en que medida es difícil distanciarse el discurso oficial no solo de marismo también a nivel europeo que ha absorbido también los medios españoles y por ejemplo que no es una crítica sino que se ha refirido al nacionalismo con el nacionalismo catalán no manteniendo la distancia respecto al nacionalismo español es el discurso adoptado por el estadismo en la de los medios españoles sí bueno no obviamente primero yo yo me puedo defender y seguir un debate en catalán sobre este tema creo lo he hecho no bien pero no hablo y no digo que hablo catalán pero me miro y me han criticado porque he respondido eso una vez me dicen pero solamente miras la portada me miro las portadas de varias de varias publicaciones desde Cataluña de manera diaria y conozco muy bien a algunos de los periodistas o directores de esos periodicos que incluido me ayudaron y y están en mi libro entonces creo que es complicado obviamente pero he tenido la gran suerte por hacer el libro de estar bastante bien preparado a la hora de 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 los últimos meses y puedo llamar a gente que está muy metida en representar ambos lados creo pero sí es es una crítica pero en los hechos yo solamente puedo decir que desde el día 17 de agosto he pasado todo mi tiempo aquí menos si lo juntamos dos semanas entonces en tres meses he estado dos meses y medio aquí entonces no considero que no me acercado y creo que muchos de mis compañeros han hecho lo mismo pero a lo mejor antes sin meterse tanto en este tema es normal y luego el nacionalismo a ver si hablo del nacionalismo catalán porque lo veo como un fenómeno más construido políticamente pero se está cambiando el tema a nivel de España también si me ponía como ejemplo de uno de los fenómenos que vemos en la prensa general internacional de absorción de las naciones que se dan por supuesto así que no se se corresponde al liga o que no refleja la liga de la manera adecuada mira yo creo la visión internacional es un poco la visión que se tiene de la unión europea desde Bruselas se entiende Europa como un club de 28 estados con cada uno con su nación y luego los matices que hay gente de Bavaria en Alemania o gente del Piemonte en Italia se sabe pero no se entiende como un tema que políticamente tiene la misma relevancia es así entonces realmente todo este tema para mí es un fracaso de la un europea porque la un europea se hizo para borrar diferencias nacionales no importa tanto si soy alemán o francés soy europeo y ahora estamos justamente re haciendo un trabajo de re identificarse con identidades sub estatales en el marco actual de la unión europea es así pero sí ser pero es interesante a mí me llama mucho la atención la manera de vivir el nacionalismo español y las complicaciones que tiene eso pero para muchos españoles también yo me acuerdo hablar con un académico escocés y él decía cuál es la gran diferencia entre los dos temas la diferencia es que los ingleses la mayoría de los ingleses les da bastante igual si escocia se va porque son ingleses son ingleses son los mejores los ingleses han inventado todo todos los deportes la política parlamentaria shakespeare son tan seguros de ellos que si hay el brexit se pierde Europa Inglaterra no al revés entonces él decía obviamente por lo que él analizaba él decía en España es al revés es la pérdida es un es una herida profunda un orgullo herido que se reabre y me decía me decía Ignacio Vidal me decía mira los españoles viven el tema catalán como si a un a un marido le dice su mujer después de 30 años de matrimonio mira realmente siempre me has parecido feo y es otra manera de vivir que cuesta mucho construir un relato nacionalista con con este empezando así porque si uno lo mira como lo decía antes no muchos de los argumentos en contra del referéndum en Cataluña son también testimonios de la fragilidad de España porque si uno de sus argumentos es que a los dos días me lo piden otras partes entonces podrías preguntar entonces entonces si es así que que razón hay para tener todas esas partes juntas no gracias después de todas las entrevistas que has hecho para el libro cuál crees que es la roja de la entretenencia una causa más emocional sentimental o una causa más económica o de interés económico legal yo creo que es una gran mezcla de todo eso y para muchas personas a lo mejor ha sido algo y se ha convertido en otra cosa y hay gente con quien he hablado que ha cambiado sus opiniones o sus razones por opinar lo mismo y han encontrado por ejemplo han encontrado en la actuación del día 1 de octubre el motivo clave para no querer nada más ningún tipo de relación más con el poder español pero obviamente antes del día 1 no podían tener este motivo entonces creo que es una evolución y de cierto y también creo que ocurre yo tengo una hermana que es juez y que me decía no sabes la cantidad de divorcios que he hecho donde la gente ya no no sabe por qué se está divorciando es decir el motivo inicial no lo saben pero saben que no quieren estar con esa persona de ninguna manera pero realmente cuando a la hora el juez tiene que decir mira entonces a ver tenemos que hacer un relato donde vemos quién se está divorciando de quién y por qué cuesta saberlo y creo que ha pasado eso y luego yo te diría y eso que hay gente que tiene sus motivos o razones que pueden ser muy muy específicos por ejemplo estaba hablando con un director de fotografía de cine bastante conocido que me decía mira yo yo he tenido claro el tema de mi identidad y de no querer nada con España durante la cuando empezó la guerra de Irak porque en este momento yo estaba en las protestas contra la guerra de Irak y sentí que el poder de Madrid está tomando una decisión que yo no puedo influir y que no quiero y me entró la la idea de que la única manera en el futuro de vivir bien es que el poder tiene que estar mucho más cerca a mí porque los de Madrid pues no les interesa nadie se interesó por las protestas de la plaza de la guerra de la guerra de Irak creo que no es cierto su relato del todo pero él lo vivía así entonces es una cosa muy puntual que te puede hacer pensar algo y a lo mejor yo no he hablado con él ahora a lo mejor me va a contar otra cosa me va a decir bueno lo de Irak ya me he olvidado pero ahora es ver a la justicia española funcionando solamente para meter a catalanes en la cárcel por ejemplo que se yo a lo mejor gracias Judith hay Ruth cuando comenzaba la visión de Madrid de lo que está afrontando la solución de Cataluña porque si no después se lo pedía Euskadi y Galicia en barra también es un poco lo que manifestó Juncker que no quería una Europa de 90 años de Estados entonces quizás usted como corresponde a los Estados que no está tan vinculado digamos a Europa no se puede ver también como un conflicto tanto español sino como una irresponsabilidad a su vez europea si yo realmente yo creo que este comentario de Juncker fue bastante débil porque no es una razón es decir la defensa la defensa que se ha hecho del porqué no se mete a Bruselas en ese tema tiene tiene componentes que me parecen bastante racional si uno entiende y eso es una cosa que los separatistas a veces no sé si lo entienden o no quieren entender si uno entiende la construcción de Europa si uno sabe un poco cómo hace 50 años se hizo el tratado de Roma cómo se ha añadido el tema institucional entonces hay muchas razones que explican por qué la Unión Europea no se va a meter en ese tema pero justamente esa razón que es su deseo de no tener más de 90 países en sí no es una no es una razón fundamental creo es decir si si después del 89 el bloque soviético del este hubiera tenido 25 países en lugar de 10 pues yo creo que se hubiera aceptado 25 países se han aceptado dentro de esos 10 se han aceptado tres países los bálticos que son muy pequeños nadie ha discutido pero por qué no sé por qué no tenemos un país báltico a ver podemos decir Riga capital del nuevo país báltico nadie ha decidido o ha pensado eso ni lo ha discutido yo no yo no ese comentario suyo me parece al final no corresponde porque o es un tema de fondo o es un tema de si es práctico que es otro tema es decir estoy de acuerdo que cuando uno tiene 28 en la mesa se hacen las cosas de manera más complicada que cuando uno tenía 15 en la mesa es es normal sería lo mismo en una universidad o en cualquier lugar pero eso en sí no es razón pero pero bueno Juncker a veces dice sus cosas hay que yo yo le yo le conocía hace 20 20 años y y es un es un político muy hábil pero tiene un lenguaje muy muy suyo y salta sus comentarios tenemos dos o tres preguntas más ¿estás bien? sí 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 pues continuamos con las preguntas no lo digo porque no estés cansado no no bien sí tú y después tú venga esto esto es una más de opinión sí sabemos que el deseo identitario de Cataluña no es algo nuevo pero se ha acentuado en los últimos años en base a las entrevistas que reaccionó en el libro ¿qué queda para la generación que se ha criado un cambio de independencia? o sea ¿qué queda para la generación que se creó cuando la independencia? ¿se puede lograr una unión nacional otra vez a corto plazo cuando es preciso realizar una reestructuración social? o sea en opinión propia además de las entrevistas ¿se puede lograr una nueva contra unión española nuevamente que los catalanes sientan nuevamente españoles y catalanes jóvenes que se crearon como un centro de un independentista y que creo que en el nivel de los españoles ¿qué queda para la gente? Primero Cataluña está dividida en dos es decir el gran problema si uno quiere la independencia es que realmente en mi opinión han acelerado el proceso quitándose de la necesidad que veo como clave de tener la mayoría la mayoría es decir en el 2015 vendieron fue su decisión elecciones legislativas parlamentarias como un plebiscito y no lograron el resultado no lo lograron llegaron a 48 no yo vengo de un país donde en un referéndum no entramos en la Unión Europea por 50 coma tres puntos 50 coma tres por ciento de los votos es decir muy apretado pero fue un no punto 48 no es un sí entonces eso es lo primero es decir hay parte de Cataluña que no ha perdido su vínculo y no quiere perderlo de ninguna forma con España entonces el desafío no es reconquistar a toda Cataluña es intentar vender algo que convence a más personas de la necesidad de formar parte de España de quitarse de volver es decir yo creo que muchas sociedades son más fuertes más eso a ver la riqueza de una sociedad es su diversidad porque la gente viene a España de turismo en gran parte por su diversidad si todas las partes de España son iguales pues yo viajo solamente a Barcelona pero resulta que es interesante ir a Sevilla y es interesante ir a Santiago de Compostela y es interesante ir a otros sitios porque veo otros paisajes pero otro tipo de gente y es una riqueza es decir la pluralidad y eso yo creo que ahí yo no quiero levantar bandera porque no lo hago pero hay países como Suiza que viven de su diversidad lo ven como entonces muchos países tienen una parte de su población que no está contenta con formar parte de la entidad política estatal muchos y Cataluña lo ha tenido lo ha tenido en mucho mucho tiempo pero solamente el tema es cuando eso es algo gestionable a nivel político si representa un 15 o un 20% lo es si representa un 50% se complica el tema pero repito tienen que llegar a más luego yo creo que España puede totalmente por ya reconstruir su modelo y de cierto modo si algo ha logrado el proceso es poner el tema en la mesa es decir hace unos meses un mes el PP y el Partido Socialista hicieron una propuesta de hacer una reforma constitucional empezando con una comisión luego en el contenido no han entrado pero digo eso en sí es un reconocimiento y es un reconocimiento si lo piensas bastante raro porque por un lado se defiende la constitución como la Biblia y por otro lado se dice hay que reformarla es como interesante ¿no? entonces cada cada línea de esa Biblia intocable pero reconocemos la necesidad después de solucionar eso de volver a reescribir parte de la Biblia ¿no? entonces en este trabajo se puede hacer se podrían hacer muchas cosas y muchos de los aspectos del libro son aspectos donde realmente el coste la inversión es mínima y lo que podría sacar es enorme ¿no? el tema de ¿por qué no se hablan más idiomas en el Congreso? es realmente a nivel de coste es un coste muy pequeño de inversión tienes que tener unos intérpretes bueno bien pero eso lo hacen en Bruselas con más de 20 idiomas y en Suiza lo hacen con sus idiomas también en muchas partes lo que recuperas es grande hay muchos temas de la problemática el problema actualmente es que no estamos hablando del contenido ningún contenido hace unos años hablábamos de cosas de ¿se ha construido el corredor mediterráneo? sí o no ¿se puede volar desde el Prat a todas las partes del mundo? sí o no ¿están los impuestos de manera equilibrada entre las comunidades? sí o no ya no hablamos de nada yo no he escuchado nada ningún contenido ni financiero ni de otra forma desde hace dos o tres meses pero si volvemos a eso yo creo que sí se puede hacer pero con voluntad y vuelvo a lo que he dicho al principio yo no entiendo hoy o no tengo claro que hay la voluntad de hacerlo ¿por qué? porque al final ¿para qué? ¿qué sirve? hay que tener una visión muy estatal y un interés bastante grande en el bienestar de la sociedad para querer meterse en este tema y yo no tengo claro que existe eso gracias yo quería preguntar que el bando independentista ha ido pensando en los últimos años es que cuando se hablar del tema en Europa ya estaría como casi todo hecho porque delante como de la injusticia o algo así Europa reaccionaría ¿no? y se ha visto como que se ha hablado o sea se ha pasado esta primera batalla pero las posiciones de los estados occidentales no se han movido entonces hay algo que pueda pasar o algún relato que pueda poner el digamos el bando catalán o el gobierno catalán para que estas posiciones cambien o sean más no sé neutrales o los intereses económicos o financieros son tan estables que se puede aguantar de todo la posición de la misma dos cosas primero creo que hay algunas partes del bando que se han equivocado en mezclar opinión pública y poder institucional tener buena prensa internacional está bien pero somos meros periodistas no vamos a cambiar las cosas de ninguna forma entonces institucionalmente ha sido obvio que no han logrado nada por razones creo obvias si uno había hecho el trabajo bien o algunos lo han hecho pues obvio yo creo que y me temo que lo único que podría cambiar son cosas muy negativas nada de positiva muy muy negativas que espero mucho muchísimo muchísimo que no van a ocurrir pero supongo que si llegamos a una situación de violencia abierta habrá un momento cuando va a cambiar el tema o si llegamos a una situación de hundimiento económico donde por razones que no veo y que espero que no van a ocurrir España se vuelve a ser el problema de la eurozona y más o menos quita a Grecia y se pone en el problema número uno porque no hay crecimiento porque no sé qué que las empresas no solamente cambian su sed local legal pero cosas más espectaculares supongo que en este momento habrá avisos desde Frankfurt desde Bruselas diciendo a ver a ver el coste de vuestra deuda es insoportable no podemos financiar a esos niveles nadie nadie quiere prestar un duro a nadie en España pues entonces sí pero yo como repito no espero y no creo que están buscando llegar a esa situación pero en este momento supongo que habrá un cambio porque el interés común de Europa está tocado por un por una situación de crisis tan grave que que preven consecuencias para para el conjunto pero espero espero no ver eso entonces pero por el lado positivo por vender el mensaje de que somos buenos y solamente que necesitamos votar y eso yo creo que nada más llevamos una hora y media tenemos cuantas preguntas una hay alguien más que quiera preguntar dos vale y terminamos si os parece bien si soportaremos venga yo te he apuntado como una posible lectura de la situación actual en que los agentes involucrados no tienen un específico interés en ni siquiera encontrar un punto de acuerdo ya no encontrar una solución sino encontrar un punto de acuerdo ¿cree que podría estar relacionado con con falta de capacidad de vacancia política española capacidad profesional o capacidad definitiva de los individuos usted ha conocido un punto que sí que en general hay una una generación muy pobre de políticos europeos occidentales, no entro en más allá porque es demasiado complicado, y hay una dinámica que ha puesto ganar la elección, mantenerse en el poder como la meta, la razón, es decir, muchos políticos entran en función y hacen un juramento donde dicen varias cosas, trabajar para el bienestar de todo, respetar la constitución, pues la mitad de esas cosas yo creo que no les interesa mucho, es la lectura que hago, luego, entonces por eso, y son mecanismos que lo hacen peor en algunos países. En el caso español hay un par de mecanismos que lo hacen mucho peor, uno es que no hay traspaso entre el mundo político y sectores económicos, es decir, hay un par de empresarios que han intentado entrar en política, un par con cero éxito, o muy poco éxito. La vía política ni es la más deseable, ni es realmente la más segura, a menos de que mantienes obediencia a tu partido, que no es lo que yo entiendo como una democracia sana. Entonces, ahí sí que creo que el sistema político español tiene muchos problemas, aparte de la financiación de los partidos y todo eso, pero solamente el por qué estás, es decir, el sistema y luego la conexión que tienes con tus votantes, es mínima, porque estás en una lista. Entonces, al final, no estás ni haciendo el trabajo que por lo menos tiene algún valor, de decir, yo me voy a la capital para defender. No, porque realmente lo que es más importante es mantenerte en la lista de tu partido. Todo eso hace que tenemos mucha mediocridad en el sistema, no lo dudo. Y creo que, por ejemplo, es sano, como ocurre en Gran Bretaña, que los conservadores votaron, cuando tenían la mayoría, votaron en contra de la entrada en la guerra de Siria, contra la opinión de su líder. Eso es impensable en España. Y yo siempre digo, a ver, podemos estar, yo puedo formar parte de un partido, es que somos seres humanos, y puedo formar parte de un partido, porque comparto el 80% de las ideas de ese partido. Pero, por ejemplo, puede ser que sobre el tema del aborto, yo no comparto la idea del partido, veo el aborto como un derecho fundamental de la mujer, pero formó parte del partido porque a nivel de su política económica, a nivel de mucha... Entonces, pero cuando lo miras, a la hora de votar, es como, es un tema de portada. Si un diputado no ha votado en favor de este punto, digo, no, es el ser humano. No, es el ser humano. Igual que puedes estar de un equipo de fútbol y odiar a un jugador del equipo, decir, este lo tenemos que quitar sí o sí, es un inútil. ¿No? Bueno, pero no significa que no te vas a identificar con el equipo, pero puedes discrepar y si no fuese así no tendríamos mil horas de tertulias de deporte, pero todos los días, ¿no? Es lo normal. Y en la política no ocurre. Entonces, es esta disciplina y esta falta de futuro, yo diría. Es decir, ¿qué traspaso hacen los políticos que salen de la política a otra vida? Pues poco, forman una fundación, utilizan su clientelismo para tener un acceso a ser el director o el décano de un sitio o qué sé yo, pero eso para mí no es lo normal. No es lo normal, es decir, a pocos le ves muy integrado. Y están desconectados de la vida económica, desconectados del electorado, solamente conectados con el jefe del partido que le está dando el puesto 4 o 5 o 6 en la próxima lista. Pues eso es una extra debilidad dentro de una situación ya a nivel occidental muy débil. Muy bien, hacemos la última pregunta que está por aquí. No voy a entrar en hacer un listado de quién gana el premio ni nada, pero a ver, creo que primero creo que hay una diferencia entre medios públicos y privados y a todos niveles, es decir, podemos discutir sobre qué función tienen, pero obviamente en su construcción tienen ya una relación muy clara con el poder económico y político del momento. Eso para empezar. Y luego, yo creo que de cierto modo el tema es un tema altamente financiero lo que ha ocurrido últimamente. Es decir, el lujo del periodista es poder trabajar en buenas condiciones. Y una vez que se hacen muchas cosas por necesidad financiera actualmente, que son, en mi opinión, cosas muy malas. Y la política ha influido mucho en eso, pero no solamente. Ahora se nota mucho eso por el tema de Cataluña, pero se ha notado antes por otros temas. Solamente es otra versión de eso, yo creo. A mí me llama mucho la atención la manera de salir, eso ha sido, en este tema catalán, ha sido más pública que antes. Es que salgo haciendo un artículo denunciando X, pero eso es la única novedad, porque ya había esos temas, ya se han quitado a mucha gente por motivos pocos claros. Pero yo vuelvo a decir, un buen periódico, un buen atero, tiene que tener opiniones, páginas de opiniones y diversas. Diversas, es importante. Muy bien, lo dejamos aquí, ¿sí? ¿No hay más preguntas? Pues, muy bien. Muchas gracias, Rafael, por venir. Ha sido un placer. Hemos intentado hacer una conferencia en la que habláramos de oficio, pero también del conflicto catalán. De hecho, estamos en una facultad de comunicación y era importante hacer una conferencia en la que nos acercáramos a un tema desde una cierta posición, digamos, distante, ¿no? Que creo que es la que tiene Rafael Míndez sobre este tema, hablando de muchas cosas. Yo me quedo con algunas de las cuestiones que ha dicho Rafael. Hemos empezado con el juez Garzón y estamos ahí aún, ¿no? Creo que es un tema muy importante aún el tema judicial. Recordemos que hay gente en la prisión y después hay cargos electos. Y recordemos también una cuestión más teórica, pero que en esta conferencia, y especialmente en muchos de los alumnos que están hoy aquí, es muy relevante. Hemos hablado en un momento de la diferencia entre, o la confusión incluso de una parte de la clase política, entre opinión pública y opinión publicada. Y que algunas decisiones que han tomado algunos políticos tenían que ver con, digamos, la percepción que tenían de la prensa internacional respecto a la opinión publicada. Y que se han tomado decisiones probablemente no lo suficientemente correctas. Creo que este es un tema muy clave, muy interesante y que, bueno, lo dejamos aquí. Nada más. Muchas gracias. 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 Gracias.